En el barrio 9 de Marzo de Valledupar, una persona resultó lesionada en medio de un supuesto hurto. El hecho ocurrió en el barrio 9 de Marzo de Valledupar. Según las autoridades, la víctima que responde al nombre de Luis Fernando Martínez Mejía, de 26 años, fue atacado a tiros en un supuesto hurto. Martínez indicó que se encontraba en una calle de dicho sector cuando fue abortado presuntamente por un sujeto conocido con el alias Manito, quien lo amenazó con arma de fuego para hurtarle su celular y al oponerse, éste le disparó y huyó del lugar. Luis Fernando fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, a donde llegó con cuatro impactos con arma de fuego, dos en la espalda, una en el brazo derecho y una que le rozó en la cabeza. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.